Los que a diario visitan la Casa de Gobierno son enormemente registrados, se les suspende el tono, se abren las puertas y cada uno de los vehículos que ingresan a Palacio son con un minucioso, prácticamente, registro. También hoy el Escuadrón Antibombas se ha hecho presente en los diferentes departamentos de la Casa Presidencial para hacer una supervisión minuciosa de la actual situación en las diferentes partes, los diferentes departamentos que componen la Casa Presidencial. El Escuadrón Antibombas, tal y como ustedes están observando, en compañías de estos perros que son utilizados para la detección misma de estos aparatos, son debidamente buscados aquí en la Casa Presidencial. Se ha hecho un registro minucioso a raíz de la situación que vive Honduras y en torno a este último decreto emitido por aquello de algunas circunstancias que se puedan presentar. Estamos observando, según nos decían los expertos, este es un registro, un operativo normal que realizan. Sin embargo, pues no hemos estado acostumbrados a este tipo de acciones, tal y como ustedes observan con las respectivas informaciones que estamos enviando a todos los miles de televidentes de teleprensa que están siguiendo nuestra señal desde la Casa de Gobierno. Se siguen haciendo, pues, estos operativos minuciosos desde tempranas horas de este día aquí en Palacio de Gobierno, tal y como ustedes observan, amigos televidentes. Así están, miembros de la DQIC, están, pues, debidamente realizando esta infección minuciosa en los diferentes departamentos de Palacio Presidencial. Y hablando, pues, de este decreto ejecutivo, también queremos indicar que ha llegado aquí el presidente de la Comisión Constitucional en el Congreso Nacional para darnos a conocer, pues, cuál va a ser en sí la diferente, pues, acción que va a emprender el poder legislativo en torno a este decreto ejecutivo que ha sido, pues, emitido este día y que tendrán que tomar en cuenta los diputados. Antes de dar a conocer la entrevista con Ricardo Rodríguez, presidente de la Comisión Constitucional en el Congreso Nacional, también se han emitido algunos comunicados de prensa. Tal es el siguiente que todos los centros educativos a nivel general operan en forma normal e igual se les informa a todas las iglesias, sin importar su denominación, que pueden realizar sus reuniones tal como la tienen establecidas. En otro párrafo se dice que la industria, la banca privada y el comercio general realizan sus actividades de manera normal, lo que demuestra que el país vive en una total calma y reina la paz y la tranquilidad. Y en otro de los párrafos de este comunicado de prensa, aquí en la Casa de Gobierno, se establece que todos los empleados, ya sean del sector público o privado, se encuentran realizando sus actividades normalmente a fin de buscar el desarrollo de la economía hondureña. Forma parte de este comunicado que en el primer párrafo, para conocimiento de muchos que estaban preocupados por esto de las reuniones, se señala que todos los centros educativos a nivel general operan en forma normal. Pero en el párrafo también que les debe interesar a muchos es que la industria, la banca privada y el comercio general realizan sus actividades de manera normal, lo que demuestra que el país vive en una total calma. Y se les dice, pues aquí a las diferentes iglesias que perfectamente pueden realizar sus reuniones tal y como las tenían previstas por parte de los diferentes grupos religiosos en el país. Otro comunicado de prensa que se ha establecido es que el toque de queda aún no se ha anunciado. Hay tranquilidad en la población y se le informa que se mantenga así, que en cualquier momento de realizar un nuevo toque de queda se estaría informando en el transcurso de las horas por parte de la administración del presidente Roberto Micheletti. ¿Qué tratamiento le van a dar en el Congreso Nacional a este decreto ejecutivo que ya es ley en donde se suspenden las garantías constitucionales? ¿Qué pasaría si los diputados no ratifican el mismo? Esta pregunta se le ha hecho al presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, el diputado Ricardo Rodríguez, y esto es lo que nos ha dicho aquí en la Casa Presidencial. Veamos. Bueno, recordemos que este tipo de decretos aprobados en el Consejo de Ministros es una potestad que tiene el Ejecutivo, que lo concede la Constitución de la República, y el Ejecutivo a su vez tiene la potestad posteriormente o la obligación de enviarlo al Congreso Nacional para su ratificación o modificación. En ese sentido yo creo que el artículo 187 es claro, y le da un tiempo prudencial, que puede ser hasta 45 días, para enviarlo al Congreso Nacional, pero más sin embargo tenemos entendido que ya está en la Secretaría y posiblemente hoy lo sea turnado a la Comisión de Dictamento. ¿Hay ambiente en la Cámara Legislativa para que se pueda ratificar este decreto ejecutivo? La verdad que recuérdese que todos estamos en la misma situación de preservar la situación, la mejoría del país, y si eso se está haciendo es para esa misma situación, y es sentido consideramos que va a ser ratificado o modificado en su defecto, depende del dictamen que dé la Comisión, la Comisión Especial que nombre el Presidente del Congreso. ¿Y el Congreso no lo ratifique, diputado, siempre tendría los efectos del caso? Acuérdese que el mismo Constitución de la República, en su artículo 187, da esa amplitud al Ejecutivo, donde le concede hasta 45 días, para que pueda ser enviado al Congreso. Si él lo está enviando en este momento, quiere decir que el ambiente está favorable para hacer su aprobación, y él entró en vigencia desde que fue aprobado en Consejo de Ministros, y máximo que ya fue publicado en el diario oficial La Gaceta. ¿Y talmente cómo nos deja eso, don Ricardo? No, recuérdese que nosotros estamos preservando la situación del país, el bienestar de la ciudadanía, y eso no quiere decir que nos va a poner mal internacionalmente. Todos los países hacen lo mismo cuando tienen o creen que hay un peligro que puede afectarle al pueblo hondureño en general. ¿Y lo es de medios de comunicación? ¿Perdón? ¿Qué hay de medios de comunicación? No, no se está hablando de ningún cierre. Lo que sucede es que se está hablando de algunas regulaciones. Recordemos que hay algunos medios, y de repente no es el medio, sino que el periodista, por supuesto, con la anuencia del dueño del medio, abusa en algunos casos, y es lo que se está tratando de regular en algunas cuestiones que se han dado que están perjudicando a la ciudadanía en general. ¿Lo establecieron? ¿Este decreto ejecutivo se enmarca en la Constitución de la República, diputado? Es correcto, tiene que estar enmarcado en la Constitución, de lo contrario, no podría ser aprobado por el Congreso, y además, si alguno ciudadano se siente afectado en ese sentido, pues está la Corte Suprema de Justicia para que contadezca o vaya a ella para que la Corte, pues, la Sala Constitucional determine si es constitucional o no el decreto. ¿Usted que es abogado, qué diferencias hay, por ejemplo, don Ricardo, entre lo que es un toque de queda y estado de excepción para conocimiento de alguna gente que se confunde en esto? Bueno, recuerden que el toque de queda es, simplemente, cuando le dicen a uno, en determinado momento puede circular libremente o no puede hacerlo, y el estado de excepción que lo estamos manejando ahorita es que queda abierto para cualquier momento el Estado o el Ejecutivo llama y se suspenden algunas garantías. ¿Tiene algunos extremos que podrían ponerse en práctica en el país para que se tomara esta determinación de este decreto del Ejecutivo? Más que todo, creo que esto se ha hecho en base a los llamamientos que ha hecho el expresidente Zelaya, donde está llamando a insurrección, está llamando al pueblo a que se pronuncie, llamando a una batalla final, algo así, escuché decir. Entonces, por eso es que se dio esta situación y yo creo que es bien vista por el pueblo hondureño en general. Bien, amigos televidentes de Teleprensa Internacional, Teleprensa de Maya TV, lo que ha manifestado aquí, el diputado Ricardo Rodríguez, presidente de la Comisión Constitucional, en el Congreso sobre este decreto ejecutivo, enviado a este poder del Estado en donde pueden ser suspenden las garantías constitucionales en Honduras. Y de una vez, dice que de una u otra forma lo ratificaron en el Congreso Nacional, esto ya tiene plena vigencia. Desde la Casa de Gobierno volvemos nosotros a los estudios. Adelante. Bien, muchas gracias, castellanos. Vamos a ir a una breve pausa, al retorno les informaremos sobre lo que ocurre esta mañana tarde en las inmediaciones de la Embajada de Brasil. Así es, y es que han aumentado las medidas de seguridad, pero esto se lo vamos a traer después de esta breve pausa comercial, no nos cambia. Gracias. Gracias.